El Máster Jorge de Marchi comparte con la teleaudiencia la última actividad realizada en la Capital Federal. Estuvimos con los tres campeones mundiales de regatas, Laura Peracelli, Marcos Luján y Leonardo Cerullo, en el quinto seminario internacional dictado por el gran Máster Wankwansun de Corea, Noveno Dan, y bueno, fue una jornada espectacular porque entrenamos, aprendimos, perfeccionamos técnicas, junto a practicantes de otros países como Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Bolivia, y bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable como cada curso que lo dicta el gran Máster. Es lo máximo para ustedes seguramente. Y bueno, el K91 es el primer certificado otorgado por el creador del taekwondo, General Choi Hong-hee, a su mejor discípulo y hombre de confianza, que es Wankwansun, lo otorgó en vida en el año 1997, así que estamos con el alumno directo y primer discípulo de General Choi Hong-hee, que creó el taekwondo. No solo aprendieron, no solo se capacitaron, sino que también tuvieron reconocimientos y logros. Bueno, los tres que me acompañaron, los tres mundialistas de regatas, fueron exclusivamente seleccionados para conformar el Comité Técnico Internacional, que va a estar compuesto por los 200 mejores practicantes del mundo, de la Unified International Taekwondo Federación. Esta presentación oficial se va a hacer en el próximo campeonato mundial, el año próximo, en Rimini, que se va a llevar a cabo entre el 24 y el 28 de junio, y donde nuestra asociación va a participar con aproximadamente 20 competidores. ¿Esto qué significa para tu gente? Y bueno, un reconocimiento a su trayectoria, a su buena técnica, y esto implica que ellos, después de que se oficialice, van a acompañar al Gran Máster por el Mundo, capacitando a las organizaciones en la faz técnica. Reconocimiento que llega en un momento especial, además porque la asociación está de cumpleaños, justamente esta semana. Sí, el 3 de octubre cumplimos 17 años de vida institucional, así que este es un momento especial por todo lo que estamos viviendo, y bueno, pero es producto del ser irresponsable de trabajo, que en equipo y entre todos sabemos llevar adelante. ¡Gracias!